esto que se vayan ooooh! cabrón oigo abispo esta muy wey usted ¿POOC? qué onda qué onda banda bienvenidos a otro capítulo de este blasfemous este bonito blasfemous está bien chidito la neta de sus fondos no soy tan fan ya lo he dicho los fondos no están como también trabajados pero todo lo que está en primer plano está bien chido antes de empezar pues ya les quiero comentar ya llevo ya se ve hoy el primer capítulo este pues veo que si hay como un poquito más interés de estos de estos vídeos que de los solamente de los que subo y pues nada quiero decirles que ahí va a subir un vídeo diario aquí de este blasfemous por si les late un vídeo diario hasta acabar la historia principal y ya tengo hay varios gameplays varios let's play si les late si les gusta ya saben regálenme una suscripción no les quita nada no les cuesta nada y a mí me ayuda un chingo nada vamos a empezar ya no no quiero que digan a este cabrón no más habla y no juega ya vamos a empezar ayer habíamos pasado mucho tiempo en esta parte como helada y pues no no me como que siento que todavía no debería de haber estado ahí y las de todo en sus bronce de ordeos de los chocos en barba me recol a perpetuado con él por de parto de is images to be worshiped en revierd or lamentation must take place oa con su pergamino es watch is us richard from on high Pero es el reloj de la bronce Que dicta quién es valiente De pasar bajo su arco adornado Fíjate los vizos Y la bronce Sabrá Porque Fickle Son los deseos del milagro Pues parece que Todavía no podemos entrar aquí Estamos esos bronces Está muy chidito el sprite Del penitente Melate El sprite del como corre El como está parado Y ese movimiento como en guardia El salto El ataque, el como se barre Están muy bonitos los sprites Están muy bien hechos los sprites Pues de este wey De los enemigos también A ver, vamos a Ah, es con triángulo Si no me muero Wow Wow Como se hace caca Trae una morrita en la En la cabeza, ¿no? Bueno Está montada en el A ver, brother Vete pa' allá Ay Y hay que las ejecuciones Son con Triángulo Este Híjole Es que no sé Si a fuerzas Tenga que ir ahí A A la parte De Es que de acá ya vengo A la parte De De la nieve Es que te bajan Muchísimo Dejen a ver Si puedo ir para acá Y siento que necesito Más nivel Como para ir ahí Creo que aquí Si puedo Oh Ya lo voy agarrando Ya lo voy agarrando Pensé que no llegaba Miren, si puedo ir a esta parte Oh Este güey, ¿qué onda? ¿Y tú cómo sabes Lo que quiero? No, no No place Your doubts On me I am ready Yo nomás te aviso Tomba De la misericordia Vamos a Vamos a intentarle Estas madres Es que te cobran 400 Pero realmente No sé Que sea eso Ya después Sabré Pero es mucho 400 Ah, qué bonita La rola Si hay algo Que yo amaba Mucho De este tipo De juegos Y que Me enamoré Aún mucho más De este tipo De juegos Es con Fue Fue con Symphony of the night Que aparte de Oh, qué cabrón Que aparte de tener Este O sea, aparte de ser un pinche juegazo El soundtrack El soundtrack El soundtrack es Uff ¿Qué? ¿Por qué no? No me pela con Ah Oh Que hay que dejarlo Apretado hacia abajo Sí Sí Entonces el soundtrack De Symphony of the night ¿A mí me puedo Agachar? Sí No Uh Ah No tengo Vale No es fácil El juego ¿Eh? No hay como razón Para ir para acá Me gustaría encontrar uno Para Para salvar ¿Eso qué fue? Creo que solo fue como en Shortcut ¿No? Sí Ahora para acá Oh Gracias Ah, se siente tan bien Encontrar uno de estos Esa sensación tipo Bloodborne y Dark Souls Que después de que llevas Un pinche ratote avanzando Y andas ahí Sufriendo por la vida Y encuentras Una de esas madres Eso Es un sentimiento De De Lo logré Ja, ja, ja Eso fue Pero Pero no me da nada Oh Madre Si lo mato Tómosle Amiguitos Ay no Qué pendejo Desperdición Bueno, no importa Está cerca Madre No deja de aventar Esto es muy Megan Esto es muy Megan Es que es increíble Es que es increíble La combinación entre Mega Man Castlevania Dark Souls Lo hicieron muy bien Has obtenido ¿Qué? Ahora espérenme Con paso Seguiría A tus luceros Breve canto A los cielos nocturnos Embarga A penitente Con la furia De los justos Aumentando La velocidad De sus ataques Por un tiempo ¿Eh? A ver Ah, pero no tengo No tengo Hay que probarla Después Me pregunto Uy, 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 uy ¿Dónde sacó la llave? Jole Ven acá No ¿Qué anda con el? Es que un obispo, ¿no? Que si está ¿Qué anda, obispo? Ándale Como se parte a la mitad Híjole, ya no tengo Debería de existir ¿Cómo te diré? Lleva la interrogación y evita la acumulación de culpa en el mundo Al menos Debería de existir consumibles, ¿no? Un ponchito básico en Castlevania o algo Para que pueda No, no los puedo comprar aquí No sé si... No, estos no Estos no sé ni cómo usarlos Pues sí debería de haber como consumido El problema es que van a volver a salir ¿Cómo los spamean? Híjole, es que no tengo nada De vida Es que no se vaya No Hijo de... Guau, ¿cómo...? Me reviró Ahí el hijo de la chingada ¡Qué perro! Déjenme mirar A ver Necesito romper ahí Season shortcuts Tengo que volver a pasar por acá Tengo que volver a pasar por acá Joder No tengo Vamos a esperar a que se vaya Es que se va No se va a ir ¡Gracias! Ahí no me... Ahí no me da ningún Mierda No es mal No Hacia arriba Hacia arriba No, bueno No, bueno Este guay se ve Pero no, no Es complicado El pedo es que sí Si me quedo ahí me va a estar Pegue y pegue Esto que se vaya ¡Oh, cabrón! ¡Oigo, obispo! Está muy güey usted Los traigo de mi pendejo Como se parte la mitad Acá no le doy a este guay ¿Verdad? Ahora era psico de la... ¡No! ¡Ay! ¡Y la ejecución! ¡Qué boy! ¿Qué es esto? Ha obtenido cervical de Sitcher En Cerbero Guácala Cervical Estás juntando ahí Todo el cuerpo Cervical de Sitcher En Cerbero Sitcher El maestro cervecero Dio Innoble fama A su monasterio Elaborando La cerveza más famosa Del reino ¿Un... Noche? O una noche Una noche Las llamas de un incendio Levaron la leyenda A los cielos Tanto chupe Destrajo La desgracia Les bajé No se lo toman Chupe es para tomárselo No para que se incendie Pero ahora sí puedo Ajá ¿Qué hay acá? ¿Qué tal con ese Secret Peritus? Has obtenido Bola pequeña De cera roja Bola pequeña De cera roja Pequeña piedra De cera Derretida De apagado Carmesí Los rezos Musitados En su presencia Refuerzan Ligeramente La vitalidad De quien lo lleva Refuerzan Ligeramente La vitalidad De quien lo lleva Oh ¿Este qué hacía? A ver si me daba El ¿Qué tal? Vamos a llevar Este Yo no puedo Llevar Más de Joder ¿En serio Tengo que ir A buscar Las demás Madres De esas Donde me morí Y en la nieve Para Recuperar Mi magia Hijo Eso sí está Cabrón A perros ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No puedo Moverme What? No puedo mover No, ese es un bug No me podía mover No me podía mover, no podía avanzar No sé si fue un bug O O esas madres, pero no Porque antes no me habían hecho eso No te detenían No, fue un bug Se buckeó ahí, no me No me dejaba avanzar Moverme Ay, aquí está otra La welcome De este De este juego Oh, tiene más cosas A ver, señora Que tiene ahora para mí Musgo preservado en cristal El minuto tarro lleno de musgo Las pequeñas florecillas blancas que resplandecen en su interior Pueden otorgar algo de protección contra las toxinas No Lo que estoy ofreciendo a ti Él ha hecho mi Perla huecabaco Esfera deslustrada Todo rastro de nácar ha desaparecido Pero conserva un atisbo de brillo a su lado Genera fervor al destruir objetos del entorno Fervor Miren lo que confía en mí Porque tengo la sangre de los reyes en la palma de mi mano Ok Llave de la cámara del hermano mayor Uh, esta es la llave prohibida que fue custodiada por el hermano mayor de la cofradía Pero Que acabó perdida sellando la cámara que guardaba desde entonces Esta es la puerta que estaba al principio del juego Después de matar al primer jefe Vamos a comprarlo Y ahora Sí señora Sí señora Además lo vamos a guardar Para Toma de misericordia Aquí no puedo entrar Hijo, qué recuerdos me traen Esa 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 rola porque es muy parecida A Symphony of the Night Yo creo que aquí sí le ganaron el mandado a Igarashi, eh Este juego es más, este Castlevania que su Bloodstain Y eso acá ahí lo tengo, pero Como que no Me dieron ganas de ¡Madre! De seguirlo jugando Jugando Perros En medio sale, ¿no? ¿Verdad? No Aquí sí los tengo que brincar ¡Ah! No, no Amigos ¿Qué dicen? Tomármelo ¡Ay, cabrón! No se pase Ah, sí que no se pase de lanza O pincho bifo Adiós Adiós Ah, me encanta cómo Se parte a la mitad del wey Estos weys Me gusta más el otro Me gusta más el otro Tiene más posibilidad Por ejemplo, aquí puedo matar estos dos weyes Ya el obispo Ya el obispo me hace los mandados Oigo, obispo, ¿por qué esta silla flota? Jajaja Trae abajo de ahí De su toga De su manta A unos niños Buah, cosa fuerte La lámica Ah, chingados Estoy apretando Picos Picos Joder Oh Necesito un Para salvar Mierda Uy, no, 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 no Relájate A ver Déjenme ver Qué hay acá abajo Primero Es que allá abajo Estaba atascado Cambio de registro Pero ¿Qué onda? Ah, ya sé Esperen Es que mi tele Es que no salía nada Pero Es porque mi tele tiene Le encanta irse a negros Y yo dije ¿Qué pasó? ¿Por qué no se ve nada? Y estaba Negros O sea, hay ciertas partes Donde mi tele se va a negros Luego sí me saca de pedo ¿Por qué? Sí, o qué onda Si te le echaba Hola Se me ha conseguido un don Con el que puedo asistiros Con vuestra carga Si os Es menester Pero solo vos Debes decidirlo Obvio ¿Quién lo necesita? ¿Ah? ¿No? Ay, sí señor Ven con papá Si está más este Está más sencillo, eh Esta parte que la del hielo Déjenme ahora sí A ver acá A ver si arriesgarme De este ladito Ok, acá abajo Es algo que valga la pena Hijo de la chica Madre Es igual La ¿Cómo se puede decir? Como El sentimiento Bloodborne Una vez que ya sabes lo que hacen Y las esquivas Ya no te dan Mierda Hijo de la chica Ya cabrón ¡Ay no! La madre Nada había percatado Que no tenía vida Lo bueno es que ya Tienes que dominar Bastante bien El El Contraataque El parry Para Que guayas como Es este La pelin Porque Hay guayas que Hay guayas que No haces para atrás Por mucho Que te les pegues ¡Órale Güey! Éste Cabrón ¡Ya guayas! ¡Ya guayas! ¡Ay sí, por favor! ¡Ugh! 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 ¡Ya guayas! ¡Relájate un poco! ¡Ya guayas! ¿Qué es esto? ¿Has obtenido matraz Biliar vacío Matraz Biliar vacío Recipiente de cristal Y oro Capaz de Contener Bili Santificada Emanada De las fuentes De luto ¡Claro! Todos Lo entendimos Pero bueno Banda Hasta aquí va a quedar El capítulo de hoy Avanzamos mucho más Que en capítulo pasado De la madre Esa del hielo Como les decía Siento que todavía No podía Debía estar ahí Aquí está un poquito Más sencillo Y pues nada Recordarles Que si les gusta el video Les gusta el juego Quieren seguir la historia Aquí en mi canal Pues no les queda De otra vez que suscribirse Porque realmente No tengo un horario fijo Para subir videos Puedo subirlo muy temprano Puedo subirlo muy tarde Dependiendo de Las posibilidades En las que tengo Para subir videos Entonces si les late Este juego Y les late ahí Este Como va la historia Pues suscríbanse No les quita nada No les quita tiempo Simplemente es un Click Y ya Si quieren compartir Comentar o darle like También me ayudaría bastante Y nada Esto de mi Por hoy Adiós Adiós